Gracias, mi parte de México. De detrás de cada periodista desaparecido, habrá cientos más que dejarán de escribir, que no se arriesgarán a abordar los temas que son complicados, que son conflictivos. Y en esa medida, cada periodista asesinado significa la autocensura de una porción del gremio. 37 periodistas desaparecidos significa probablemente 37 medios de comunicación que no volverán a molestar al gremio organizado. Y en esa medida, el daño que se provoca a la sociedad, a la comunidad y a sus derechos para conocer, es enorme, es inmenso. La calificó el New York Times y el CPCO, que están calificando la carrera periodística de la televisión como una de las carreras más peligrosas que hay en este país. Yo sumaría a ella la de defensores y los pasos de derechos humanos. En este momento, todas las personas que estamos dispuestas a ver el nuevo contacto como es, a narrar el nuevo contacto como decía la de Mosa, que no la tienen, estamos en peligro. Yo creo que mientras haya gente que crea que las cosas pueden cambiar, que mientras haya gente que, como me dijo mi madre, cuando era niña, no esté dispuesta a negociar su dignidad a cambio de la libertad. Creo que mientras haya niña, hay buen periodismo, y aunque nos maten, si hay buen periodismo, hay niña. Muchísimas gracias. El 14 de febrero fue, mira, y yo llegando al periódico, me dicen, oye, pues te llegó esto, haz un sobre, como este, ¿no? Bueno, pues yo lo veía así como medio informal, no tenía ningún remitente, y lo guardé en mi bolsa y se me olvidó durante el día entero, o algo en otras cosas. Y cuando llegué a mi casa, saqué y era un CD, lo puse y, bueno. 12 grabaciones del empresario Camel Nacic. El diario La Jornada publicó en su edición esta mañana, la descripción de una serie de conversaciones telefónicas. Háganle a una tarjeta cargos pa' que la... No, y por otro en el gobernador de Puebla. Desde que estaba mi amigo el gobernador antes, ahora que chique a su madre... El tema, como se expresan de la preparación de la violación de Lidia en la cárcel, es muy consistente con el relato de Lidia en el momento de su detención. Mañana a esta hija de punta le dije a Ana que... Digo al director me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú qué estás durmiendo ahora? Que aprenda a volver a escribir a esta hija de su rostro chique a la madre. Son 12 llamadas telefónicas realizadas... Y de aquí, de esta noticia de la PGR, nos vamos directamente a la justicia especial para la violencia de los periodistas, porque ahí mismo también vamos a entregar esta denuncia. La madre está amenazando todos los días a gente dentro del servicio público, incluso mozos, hasta personas de niveles medios y altos, como el propio alcalde Enrique López, que han recibido amenazas por parte del coronador Mario Marín, diciendo que si no, ya van a ser como que hace su foto, no, si no se puede hablar de usted donde yo soy, pero Mario Marín, le van a hacer despedir por su trabajo. Yo creo que a todas las personas involucradas se les tiene que investigar con sus últimas consecuencias. Pero vamos a entregar una denuncia. La buradan de la PGR, nos va a realizar un desafíoちゃん, en la Câmara, de la Câmara, se les清ara un Yetà C찰ó, en la Câmara, de la Cámara de las Corahinas. La Cámara de las Cámara ¿Cómo se siente? Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. ¿Cómo se siente? Bueno, lecho y le llamo de gracia, o... o en las fuerzas, o... en mi casa, si bien, algo que pasa para todos. Él no es un velador, no es un oso que nos están picando. Queremos probar que todos lo quieran. Yo nunca he hecho daño a nadie. Yo nunca he violado a nadie. Nunca le he faltado respeto a nadie. Lo quiero recargar y lo quiero repetir, Señor. Y a mí, el día que usted me traiga a una muchacha querida que yo la dolé, escúlpes de mi casa. Escúlpes de mi casa. Está en el penal de la Paz, es un penal de alta seguridad, ya no tienen las facilidades que tenía en Cancún o en Chitumal. Aproximadamente la suma entre los que serían 35 años en prisión. Tienen casi 70 años, está enfermo al corazón, tienen problemas de la presión. México tiene una ley absurda que no diferencia entre unos delincuentes y otros, los que después de los 70 años permite que la persona pase los últimos años de prisión o el resto de los años de prisión en su casa. Eso podría suceder con su calculo. Hay un expediente original en el cual aparecen las declaraciones de todas estas niñas encabezadas por Elita Encalada y hay 23 nombres completos de niñas y niños. Jesucar pagaba los boletos y había menos que sacaban niñas. Estas niñas de Cancún los llevaban a Los Ángeles donde tuvieron relaciones sexuales con adultos. Es decir, hay tráfico de personas y siguen sin investigar. Lo que preocupa es que se quede en una historia de un viejo solitario cuando en realidad estamos hablando de una red de redes. Estamos totalmente controlados. Como nosotros somos muy tribales,